¡Suscríbete al canal! Son de esos partidos que uno no se los quiere perder. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Si ustedes son de los que leen los partidos a partir de las formaciones, pues bueno, pueden empezar a tomar una almohadita y a dormirse. Este equipo va a arrancar metido atrás. Los equipos dicen que se hacen de atrás para adelante, pero este equipo parece que se quedó con la intención de defender ahora. Estos son los 11 titulares para el Burnley. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. ¡Suscríbete al juego! ¡Suscríbete al juego! ¡Suscríbete al juego! ¡Se viene y no deja de avanzar! ¡Recibe la monta, la puede definir! ¡Mira eso qué buena defensa! ¡Qué bien que entró! centro al área se fue arriba, apenas arriba del travesaño Morris este pase tiene potencial o hay robo de pelota Johan Berg-Gutmundsson avanza con la bocha atada buena pelota a la espalda ojo bien le pegó y por poco, por muy poco no estamos gritando gol si la vida fuera así de fácil no, todo fuera más arquero Johan Berg-Gutmundsson asume muchos riesgos el Borling tocando la pelota de un lado a otro pero están convencidos que así van a marcar atentos que esto puede ser peligroso sin problemas esa pelota apuestan por meter presión Nakamba ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota Morris como el Banando ni lo metió ese pase y tendremos señoras y señores tiro de esquina el balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo miralo como despejo con la chancla le pegó ojo que le pega lo otro es que quieran atravesar al jugador con el disparo ha bloqueado la pelota de ese centro necesita compañía lo presionan pierden la posesión si esta jugada la saben desarrollar puede terminar en algo bueno se viene solo ante el arco no posición adelantada hay que decirlo el gol no será asume muchos riesgos el Borli tocando la pelota de un lado a otro y el portero que la manda arriba del arco se pueden poner arriba en el marcador tras este córner córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán ahí tiene la pelota ahí tiene la pelota y ahora que puede hacer se acaba de armar la escapada contra el arco rival asumiendo muchos riesgos asumiendo muchos riesgos dejaron a los defensas subidos en tortugas o que nadie logra llegar esa pelota lo regalaron la bocha y miralo como van o lo detienen y miralo como van o lo detienen y miralo como van o lo detienen se lo merecían porque lo estaban buscando trabajaron para ello y hay que felicitarlo un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente sea alegre de este gol entretenido hasta ahora uno a cero estamos ahí tiene la pelota atadita puede ser una buena era buena el ataque pero se fuma se viene en el medio tiempo Mario en la visita puede descansar con esta ligera ventaja lo importante es que vaya a ganar eso sí pero concentración una cero tampoco es una diferencia muy grande y en el segundo tiempo pueden cambiar mucho las cosas el tique aquí el tique allá el tique aquí el tique allá mira como lo mueven ese centro que valaria le están sumando dos minutos de agregado asume muchos riesgos el Borny tocando la pelota de un lado a otro pero están convencidos que así van a marcar ahí les toca sacar desde la esquina ahí va a meter el córner falló el despeje y peligro pasa bien y se perda la marca con este silbato nos vamos con ellos al descanso arrancamos el segundo tiempo del partido ha resultado bien esa entrada Johan Berg-Gutmundsson muy incinto se antepone muy bien en el juego la camba mueven de un lado a otro el balón se la pasan entre ellas no más gran intervención y ahí lo vemos Marito el esfuerzo del arquero pero no alcanzó fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano y la pizarra por ahora uno a uno buena esa barrida ahí están buscando el contraataque y ahí busca este equipo a darle continuidad a la transición decide reventar la pelota tiene lugar para ir cómodo por el extremo le pueden decir adiós al peligro después de esta ahí lo encontró bien metido entre líneas atento que se viene una ocasión impresionante como defiende el arco me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado levanta la pelota ah no pero ha despejado espantoso por acá pueden arrancar en la contra si quieren sigue con la posesión de la pelota perdieron la pelota se ha frustrado la contra johan bergutmundsson morris sin desesperarse tratando de romper el empate vamos a pegarle el arco eso es lo que tiene que hacer un arquero tapar la pelota extenderse bien meter las manos ya está preparado el cambio el tiro de esquina lo juegan ahí nomás defiende bien para recuperarla ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra y ahí siguen continúan buscando parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco le pegó con alma y vida pero estaba muy cerquita del arco pero bueno de cualquier manera esa pelota no entró le quedan 20 minutos al partido se le ha hecho fácil cortar el juego es así como se juega el fútbol bien jugado uno se la pasa al otro no hay mucha ciencia entra bien y se escapa la pelota la saca de manos tremendo aquí con este lo ganan ojo que van a tener que revisar esta jugada yo creo que iba bastante fuerte y se lo llevó puesto ¿qué le va a hacer? este pase tiene potencial para romper el empate se viene y hoy está gol y con este retoma en el camino de la victoria y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar eligió la mejor tomó la mejor decisión ahora yo no me explico esa fortaleza física ese desgaste que hizo en esos metros que corrió nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta 10 minutos para que se termine el partido se viene el remate se viene el remate y así nomás otra B2 arriba ¿qué habrán comido antes del partido porque le pegó con alma y vida y fue un golazo hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 le van a dar la ley de la ventaja Nakamba le pega con fuerza ojo el peligro sigue todo terminó en buenas intenciones es un ida y vuelta entre jugadores de este equipo bárbaro como tocan la pelota sin dificultades le regalaron el balón levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar el portero que ahora tiene la presión encima ahí va la pelota esto entra gol queda poco tiempo pero están achicando la distancia el tiempo no es demasiado pero el gol del empate puede llegar bueno señores esta jugada se la vamos a tener que poner aquello que quiere ser arquero porque la equivocación del arquero se le vuelve en contra y casi le hacen el gol se ha terminado el partido victoria para el cuadro visitante bueno señores aunque parece que el resultado fuera muy muy apretado este equipo fue totalmente superior al otro no nos equivoquemos ha cerrado hoy una muy buena actuación creo que ha sido de los puntos más altos de su equipo señores hay que aprovechar las oportunidades del fútbol y vaya si la aprovechó este jugador aparte de que el equipo suma de a 3 la oportunidad que se le presentó la convirtió en gol un saludo Gracias por ver el video.